Si no tienes un sueño, no tienes na' El mundo es tan pequeño que se mía Eso que tiene en la mente es pa' cosecha A que te mire de frente el que te humilla Si el tiempo lo inventaron, entonces no hay fecha Y todo que han podido ser tiempos de dicha Pero alguien nos convenció de esta historia ya hecha Que nos hace comportarnos cual si somos fichas Y el cielo está en ti Cada posibilidad de ser Perder o vencer, volar o caer El cielo está en ti Cada posibilidad de ser Perder o vencer, volar o caer Si no tienes un sueño, no será realidad Si no sabes lo que quieres, quizás nunca lo tendrás Sin la luz en tu interior, vivirás en oscuridad La iluminación es ver con claridad Quien tengo oídos para oír que escuche Venimos a sanar a todo aquel que sufre A limpiar la mugre y el azufre que nos cubre A encontrar la cura el tiempo que nos pudre La vida es un misterio Debemos resolverlo Te estoy hablando en serio No se espera el cementerio La música es un medio Para cultivar tu ingenio Despertar es estar sobre Y ver que todos están heridos Una probada del infierno es suficiente Pa' quemar un continente Hay que amar si eres prudente Una probada del infierno es suficiente Pa' quemar un continente Hay que amar si eres prudente Hago un llamado a quien entiende este mensaje Que se llene de coraje La vida no es un viaje, es un proceso Soy el universo en carne y hueso Mi palabra es secretíteres Se conviertan en líderes Del caos viene el orden Necesitamos hombres que ordenen el desorden Este mundo físico está envuelto del espíritu Abre tu percepción al lado místico Abre el portal con mi rap lumínico Entre el mundo invisible y metafísico El ego es una ilusión Un personaje ficticio creado por tu imaginación El origen del conflicto es la separación La solución está en la unión La respuesta es el amor Si no tienes un sueño no tienes na' El mundo es tan pequeño que se mía Eso que tienes la mente pa' cosecha A que te mire de frente el que te humilla Si el tiempo lo inventaron entonces no hay fecha Y todo lo han podido es el tiempo de dicha Pero alguien no convenció de esta historia ya hecha Que nos casen con portarnos cual si somos villas Y el cielo está en ti Cada posibilidad de ser Perder o vencer, volar o caer El cielo está en ti Cada posibilidad de ser Perder o vencer, volar o caer Andar Aris Aris Produce Si no tienes un sueño no serás realito Si no tienes un sueño no tienes na' La respuesta es el amor Si el tiempo lo inventaron entonces no hay fecha La respuesta es el amor Si no tienes un sueño no serás realito No hay fecha Si no tienes un sueño no serás realito Lo que ya está en ti El cielo está en ti No hay fecha Gracias.